No, pues no, fue una pelea muy mala, me decepcionó Chávez, no, no me gustó, no me gustó para nada. Pues esperábamos mejor de Chávez, verdad, pero pues aquí lo extraño fue de que porque si pudo derivarlo o no lo derivó, verdad. Eso es lo extraño y es lo que ahí ya si no nos gustó, la verdad. Pues que aquí Chávez no se ha preparado para pelear con un peleador como lo es Canelo Álvarez. No tenía ni la capacidad, ni el combate, ni la velocidad que tiene Canelo Álvarez. Señores, estamos en la casa de Bitcoin, yo era 100% Chávez o soy, simplemente no dio lo que tenía que dar, pero hay una ventaja que hay que reconocerle a Chávez Jr. es que el mejor del mundo que es Canelo Álvarez no lo pudo derribar. Eso no le quita el mérito a Canelo por un buen boxeador, todo esto se refiere a la disciplina. Como quiera seguimos siendo Chávez, familia Chávez. Yo siento que Canelo dio todo lo que tiene que dar y demostró que es mucho mejor que lo que tiene Chávez, que nada más es el puro nombre del papá. Nada más, Canelo ganó, ganó Canelo. Ganó fácil, fácil. Mucho boxeador para Chávez, mucho boxeador para Chávez. Impresión, amigo, de la pelea. Muy buena, muy buena pelea, muy buena pelea. Estuvo muy bien la pelea. Cuando nací se acabó el miedo, hoy no más, qué bárbaro tan soberbio. No, hombre, es el mejor Canelo, Canelo es el mejor, sí. Canelo resultó mucho más grande que Julio César Chávez. ¿En qué peso va a ser? Presión de la pelea, Canelo muy superior, muy superior. Chávez no le hizo absolutamente nada y Canelo pues es, digo, está joven, nació siendo boxeador y tiene un nivel y una categoría mucho más grande que cualquiera. Y yo creo que hasta el que acaba de retar en septiembre, Canelo va a triunfar. Canelo, Canelo, Canelo.